¡Aquí casi todos están locos! Ahora restaurada a su esplendor original, incluye material tan maravilloso como la película misma y la impactante fiesta de té virtual presentada por el Sombrerero Loco, con muchas sorpresas donde todo puede suceder y sucede, y una nueva canción del Gato Rizón. Todos deberán tener la edición especial de Disney de Alicia en el País de las Maravillas, en video y Disney DVD. ¡Gracias!